Era como un grano de cebada, lo que tengo de pequeña, tengo luz de resalada. Había una flor en el campo flareciendo. Aunque vivo al pie del monte, entre los riscos metía, ni marnuetos ni chaldinos, veránme cara de risa. Había una flor en el campo flareciendo. Mas quiero ser de la braña, ya que me chamen vaqueira, que non ser de la marina, ya me chamen sardineira. Había una flor en el campo flareciendo. Había una flor en el campo flareciendo. ¡Viva los vacairos!